Hey, ¿cómo están chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo estamos chavales? En realidad no soy de España, pero bueno. ¿Cómo estamos? Hoy les traigo mi presentación del canal, el primer video. Me costó mucho editarlo para hacer la tontería, pero yo quería hacerlo así porque quería un video bonito, no quería poner un video todo feo. Pero bueno, en este video solamente les voy a explicar las cosas básicas de lo que voy a estar haciendo en este canal. O sea, ¿qué tipo de videos voy a subir? Ahí de fondo, en el video les dejé unas partidas de Clash Royale, que va a ser uno de los juegos que yo voy a estar jugando, obviamente. Y pues nada, entonces empecemos. También les traté de dejar unas canciones de fondo. Al final no se escuchan muy bien porque no alcanzaba justo, así que se va a escuchar un poco feo. Pero eso no importa demasiado, la verdad, solamente son tonterías de un primer video. Bueno, la frecuencia de los videos que voy a subir van a ser en este mes bastante seguidas posiblemente. Pero ya para finales de marzo, mitad de marzo, no creo que pueda seguir subiendo videos por otras razones que ya explicaré después. Pero bueno, van a escuchar mucho la frase, pero bueno, porque tengo que pensar en lo que voy a decir. O sea, lo que estoy diciendo ahora es porque me salió justo. Pero bueno, iba a apuntar algo, lo que iba a decir, pero me dio flojera, así que ahí se quedó. Entonces, pues también voy a subir, no voy a subir solo Clash Royale, también puedo subir Minecraft, Free Fire, Knife Out. O puedo, si alguien quiere alguna video reacción, yo no sé, porque yo soy mucho de ver videos por ahí en YouTube. Así que tal vez no sea buena idea, porque tal vez ya lo haya visto, pero bueno. Bueno, si se fijan, hay un link, hay un link ahí con una flauta, que para los que hayan jugado en ese juego ya saben quién es, qué link, de qué juego es. Este, se los puse ahí porque me he fijado de que a los lados la pantalla se queda oscura. Y quería poner en los dos lados un link así como ese, pero tuve problemas con la edición, así que es muy difícil, así que preferí dejarlo así. Al principio vieron un botón que decía suscribirse, obviamente se tienen que suscribir ahí abajo. Y pues nada, este, también, como ya dije, voy a subir Clash Royale de Minecraft, tal vez incluso hago una serie, no sé. Este, este, y esta es la primera vez que subo, que voy a subir un video en YouTube, o sea que ni yo me lo creo todavía. Pero, la cosa es, intentarlo, y si a la gente no le gusta, pues que se jodan, así, que se jodan. Pero bueno, este, díganme en los comentarios a ver si les gusta la música, les puse de fondo. Puse electrónico porque sentí que si ponía gente hablando, iba a interferir con mi voz, pero me di cuenta que le puedo bajar el volumen. Y me dio pereza descargar las, las músicas esas. Porque, porque tengo que estar poniéndolo en el video, bajar el volumen, poner ese link que ahí me costó demasiado. Todo lo que estoy haciendo ahorita mismo, es por mi celular. La voz tal vez la cambie, porque en la vida real mi voz es bastante fea, la verdad. Seguramente nunca llegue a enseñar mi rostro, obviamente. Tal vez me alía con otros, con otras personas que están empezando. De hecho, conozco a varios, este, conozco a Ritual, YouTube, Craft, YouTube, Craft, que les veo que se suscriban a su canal. Él sube solamente videos de Minecraft. A veces hace algunos directos. Y, cuidado, porque igual y en algún que otro video se encuentran algo, que estuvimos haciendo como por dos, tres días. Nos costó mucho, no es mucho, pero lo hicimos por lo menos. Pero ahí, ahí se queda. Yo lo dejo porque es una sorpresa para los canales de, de Ritual, YouTube, Craft, YouTube, Craft. Y, se me olvidó como se llamaba el canal del otro, pero ya lo buscaré. Bueno, tal vez se lo deje en la descripción para que se suscriban. Bueno, y entonces, pues, nada. O sea, yo creo que ya he explicado todo lo necesario. La fluidez, qué tipo de videos voy a subir. Yo voy a subir como un poquito de todo. Solamente que habrá algunos juegos que no pueda llegar a jugar, debido al espacio en mi teléfono. O sea, ni siquiera tengo una memoria. Y tengo que pedir que me compren una, porque yo todavía no tengo edad, ¿sabes? Para poder comprarme esas cosas y eso. Yo quería esperar un poquito más a, a, a tener un poco más de edad, a ver si me ponía a trabajar un poquito para tener mis cosas. Para tener las cosas, para grabar más tranquilamente, por lo menos una laptop. Pero bueno, yo preferí empezar así. Ya que pensé un día, que, mmm, tal vez no, o sea, además que, mis amigos me dijeron que, no, tú no serías mal youtuber. Solamente que, de que eres un tonto, así que, mejor no lo hagas. Y, pues, no les hice caso, así que, aquí estoy. Este, el nombre del canal, no sé si cambiarlo, dejarlo así. Porque, tampoco es que, quiera tener el nombre del mismo canal. Porque me puse a buscar, en YouTube, los nombres, o sea, el nombre de este canal, que iba a poner. Y me encontré bastante gente, así que, no sé si lo voy a cambiar o, bueno, ya veré eso después. Eh, los videos van a durar entre 10 a 20 minutos. Algunos 15, otros 10. Tal vez, tal vez la mayoría, este, duran 10 minutos, debido a que, no tengo tampoco demasiado tiempo para estar editando los videos. Así que, tal vez, también haga videos, así, que yo, nada más los grabe, el grabe la pantalla, y les ponga una música, unas músicas electrónicas de fondo, y ya. Pero, ya, poco después, si, cuando ya me vaya adaptando, tal vez empiece a hacer videos un poco más tranquilo. Si veo que el canal empieza a tener bastante apoyo, en plan, que las suscripciones suban medio rápido, vamos a decir que, hoy tengo 20 suscriptores, y cuando veo mañana ya tengo 25. 25, si, son 5 más, pero, pero, 5 en una casa son bastantes, así que imagínense, 25. Pero, bueno, eso, eso es otra cosa, no son tonterías mías que yo digo. Pero, bueno, este video solamente dura 10 minutos con 37. Este, las, las músicas, eh, tal vez las deje en la descripción por si alguien no sabe, pero que, pero que lo dudo que pase eso, y ya estaría, ¿no? Pero, bueno, ya solamente me queda un minuto, porque yo estoy, este, grabando mi voz ahorita mismo, después de hacer esas batallas, no las estoy haciendo justo cuando juego. Y ya, estaría. Ahí, ahí les dejé el mazo, para que pausaran el video si lo querían copiar. Es un mazo muy bueno, eh, me, me, yo estaba en Arena 9, y ese mazo me sacó de Arena 9, y me subió a Arena 10. Es rápido, o sea, súper rápido. Y, en un mes, un mes y medio, algo así, ya estaba en Arena, ya estaba llegando a Arena 11. Y, pues, nada más. O sea, ya el video, ya se está acabando, así que, tal vez haga los videos, este, hablando, mientras juego, porque, así es un poco más difícil, porque tengo que estar midiendo el tiempo, que, que, que grabé ese video, y lo que yo estoy diciendo. Así que, este, yo creo que, sería mejor ir despidiendo el video. Este, si les gustó, por favor, suscríbanse. Y, pues, nada más. Así que, tal, seguramente, suba videos dos días seguidos, así que, pues, nada más. Así que, nos vemos hasta la próxima, y, adiós.